Mami Mami Tienen que venir aquí a ponerme pila Diciéndole la verdad, me necesito tequila Ay Baby, baby How would I suppose Run the track To be a true player, you have to know how to play If she and I could convince her I take Never admit to a word what she say And if she claim you tell her very no way Run the track Que mas caseros como van? Mira este jueves Vamos a regresar con jueves de karaoke Pero virtual Tendremos premios para el ganador Y los participantes Esa noche nos van a mandar su Mejor clip de máximo 30 segundos, entonces Vengan con todo Vamos a estar publicando las historias de ustedes Cantando karaoke Además, vamos a tener El aspero DJ Raz Tocando desde Meeting House en vivo Las mejores canciones Para inspirarles a cantar con nosotros See you all this Thursday Quisiera volver en la muerte Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Mis ojos lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande Pues tu no te das cuenta Todos los planes que arruinas Les veo las olas del mar Chicos llaman Tocando en vivo Tocando en vivo